Muy buenas a todos, que pasa amigos en Nexus HD Bienvenidos de nuevo al canal Hoy estamos en un nuevo video muy especial Y es que hoy tengo el honor De haceros una super presentación De la nueva consola de Google STADIA Vaya, espérate Ah mira, mira, ahí se ve perfecto compañeros STADIA La nueva consola de Google que me han enviado esta caja Que esta caja es la Founders Edition, me han puesto ahí El nombrecito y todo que es super guay Vaya, como diablo, ahí, me han puesto ahí el nombrecito Y todo con letras super chulas Y os estaréis preguntando, bah, otra consola más Otras movidas más Ahora instalado, no me cabe una consola en la habitación Porque son muy grandes, no sé qué Compañeros, estáis de buena nueva Si estáis pensando eso compañeros Y diréis, ¿por qué me estoy equivocando? Porque esto no es una consola cualquiera compañeros Es una consola virtual A la cual no necesitáis tener Ni un PC super potente, ni una consola Física para poder jugar Ni un mando especial, ni nada por el estilo Simplemente necesitáis una conexión A internet Si tenéis una conexión a internet Podéis jugar a Stadia Y lo mejor de todo Es que si tú por ejemplo Quieres jugar a un juego No tienes que estar descargándotelo Instalándolo para jugar Esperando 200 horas a que se instale A que se descargue, etc, etc No compañeros Porque puedes jugar online Al momento de comprar el juego Y os preguntáis Pero, 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 pero ¿Cómo es eso? Pues bien compañeros Te voy a hacer un pequeño gráfico Tú imagínate que eres este de aquí Hola, vamos a jugar un juego Pues bien Tú con tu tablet O con tu ordenador Aunque no sea muy potente o lo que sea O con tu televisión Del comedor o lo que sea Estás ahí esperando Y quieres jugar a algo Pues bien Te conectas por internet A los servidores de Stadia Y automáticamente ellos Reproducen el juego ahí Y te mandan las imágenes a ti De lo que estás haciendo Básicamente Una consola a distancia ¿No es flipante compañeros? ¿La conexión es importante? Sí, es importante Si tienes una conexión de 10 megabytes Podrás jugar a 720 píxeles Si tienes una conexión de 35 megabytes O superior Puedes jugar a 4K Y a 60 fotogramas por segundo Compañeros Pues bien No me demoro más Y os voy a hacer Un pequeño unboxing De la cajita esta Bueno, también he de comentaros Antes de empezar el vídeo Y toda la movida esta De que he estado en mi casa Que estoy en casa de SB ¡Hola! Porque donde yo vivo Todavía no se ha lanzado ¿Vale? El Stadia Y tiene que venir a su casa Para poder grabar el vídeo ¿Vale? O sea, su lanzamiento fue El día 19 de noviembre Así que ya Creo que es ¿Qué día estamos hoy? Sí, sí Ya salido Ah, vale Ya salido El lanzamiento fue El 19 de noviembre Y justamente Pues hoy lo estoy grabando Y además Justamente cuando estaba Viniendo para aquí Me he dejado Toda la información Y todo el Chromecast Y todo en casa Y he tenido que volver a casa Y luego tal vez a casa Bueno, ha sido un poco lío La verdad Pero bueno Así que espero que Le deis un super like al vídeo Por todo ese pedazo de esfuerzo Que estoy haciendo Porque me he pateado Como unas 6 horas de camino En coche Literal Y ahora 3 horas de vuelta Vamos a ver Que nos ofrece La caja es esta O sea, es ultra pequeña Este vendría siendo Lo que viene siendo El mando Esto es importante Porque lo vamos a tener que utilizar Para jugar Obviamente Y aquí es donde viene Lo importante Y esto tan pequeñito Sería Bueno, esto es como un Chromecast ¿Vale? Y sirve para conectarlo En cualquier dispositivo tuyo Ya sea Una pantalla normal Esto simplemente con esto Ya podremos jugar A alta resolución Y a 60 fotogramas por segundo Solamente con esto No necesitas una consola Así de grande Ni así, ni así Ni así tampoco Esto de aquí Supongo que es un cargador Para el mando ¿Vale? Para cargar tu mando tranquilamente Cuando no estés jugando O lo que sea Aquí viene algo No sé muy bien Qué es esto Pero a ver Vaya Bueno, esto son instrucciones Y unas pegatinas Y esto compañeros Es algo importante Porque esto básicamente Te facilita La posibilidad De conectar tu Chromecast A través de un cable de internet Para que vaya más rápido La conexión Y no sea por wifi En el caso de que tengas Una mala conexión O que simplemente Quieras conectarlo Para que vaya más rápido Ahora sí compañeros Para empezar a jugar Es tan sencillo Como ponerle el buscador Stadia.com Nos aparecerá esta pantalla Con algunos títulos Que tienen la consola Simplemente Iniciamos sesión Alfonso.gmail.com Lo que sea ¿Vale? Creáis vuestra cuenta Aquí os pedirá un mail Vuestro mail de Google Obviamente tenéis que poner Vuestro mail de Google Porque si no Pues mal Ponéis vuestra contoseña E entréis a la cuenta Ahí está Una vez entráis Ya podéis comprar el juego Que Destiny 2 por ejemplo Está gratis Con todos los DLCs que hay Le dais click aquí Y ya estaréis jugando Compañeros Ya está tan sencillo Como eso compañeros Así de fácil Hemos instalado en Stadia Detrás de la televisión ¿Vale? Hemos enchufado El cable de internet Super importante Y luego Hemos enchufado Lo demás A la toma de corriente Y luego al HDMI ¿Ok? Importante que os quedéis con eso ¿Vale? Hemos conseguido conectarlo ya A ver Sinceramente me ha costado un poco Porque soy un poco Especialico Pero es súper sencillo ¿Vale? Estamos jugando ahora mismo Al Destiny 2 Sin literalmente Haberlo instalado Estamos jugando a través Del aparato de Stadia Directamente O sea Este es el mando de Stadia ¿Veis? Mira O sea no hay ningún problema De momento va bastante bien Vamos a ver si Podemos intentar Al menos Luchar contra alguien A ver si Cuando los requerimientos suben Igual se laggea O lo que sea O yo que sé Vamos a probarlo O sea después de dos horas jugando Me he dado cuenta Que también tengo una escopeta ¿Sabes? Soy una máquina ¡Hola, hola, hola tú! Ah que tengo lo del superpoder ahora ¡Toma de graciava! ¡Uf! ¡Hola, hola, hola! Sí, sí eh ¡Toma! Madre mía En serio Es que va genial ¿No parece que esté jugando A miles de malditos millones De kilómetros de aquí Compañeros? Parece que esté jugando Aquí en una consola normal No es broma En serio O sea va súper bien A ver ¿Dónde está este? ¡Toma de graciava! A ver Lo normal sería Que fuese un poco lagueado Lo normal Porque yo lo he probado de hacer Con otras consolas esto Y lo normal sería Que fuese un poco lagueado Pero os juro que no va Nada lagueado O sea va súper bien A ver También de deciros También de que tengo Una buena conexión O sea no es que Tenga una mala conexión Si tenéis hasta 10 megas Podéis jugar Como os he dicho antes Hasta 720 píxeles Que oye Ni tan mal La verdad Para tener juegos al instante Pues ni tan mal compañeros Toma 4K ¡Degraciao! ¿Y cómo paso por aquí? Ah vale Que hay una puerta aquí Vaya Si hay otro jugador ahí Mira Eso es otro jugador ¿No? Eso te persona eso ¿Voy a matarlo? Lo primero que pienso ya Es en matar a la de más gente O sea hay más gente conectada Hombre claro Si salió el 18 de noviembre Pues no es más Que haya más gente Lógicamente Hola Pero ya se lo tardo Hola Hola Mira que Hola Hola Uy hay mucho temble aquí ahora Hola Mira el mucho que te está disparando Hostia madre mía Tú Yo decía yo que se me movía mucho la pantalla ¿Sabes? Hola Hostia lo han matado No Hola yo Bueno lo voy a animar Tranquilo Bluebex ¿Cómo lo animo? ¿Cómo? Esa es lo animo Si le estoy dando aquí no lo animo Ah mira si lo he animado ya Que ahora que ahora me vas a saludar Desgraciado Hola 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 Estás re pesadísimo loco Súper pesado loco tío Uy que han animado aquí Estás animando aquí Mira han animado otro Hola ¿No es este me saluda? Hola Hostia Toma Toma salud Creo que me han saludado el bicho En vez del tío ese macho Uy lo han muerto a matar Ay que tenemos que matarlo entre nosotros Entre todos lo matamos ¿no? A ver Toma desgraciado Toma hippie Porque no le hago daño tío Hago super poco daño ¿no? No me lo digo como gira tío el escarabajo ¿Dónde le tengo que dar Seve? ¿Tú que sabes de escarabajos? Eh En las patas ¿Aquí? En las luces seguro Hostia mira 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 Es verdad es verdad Joder si que sabes de escarabajos eh tío No aprendiste eso de los escarabajos La facultad de escarabajo Si Que guay tío eh Ojalá sabes tanto de escarabajos como tú Seve Algún día en mi vida ¿Puedes saber tanto sobre escarabajos como tú Algún día en mi vida Seve? Solo hay que aplicarse y por supuesto Que guay tío Toma Tío pero es que no se muere macho Creo que le tenemos que matar entre todos Y soy el único que le está disparando ¿Puede ser posible eso? Puede ser Puede ser Ojalá hay que darle ahora hay que darle ahora hay que darle ahora Hay que darle ahora Mira 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 No sé si sigue luchando sigo pero es que Soy el único que le esté pegando tío Mis compañeros se han pirado por ahí tío Pues me pire que también ¿Han de visto los tíos? Tío que es el primer gameplay que acaba así Desde una cámara grabando una pantalla eh tío ¿Puede ser posible eso? Ojalá que está apareciendo más gente Vale pues sí que hay gente que juega eh Ahora loco Madre mía Lo malo Ok vamos a dejarlo así En principio se ha parado el juego ok Vamos a dejar el mando aquí Y vamos a ir al ordenador a ver si podemos jugar desde el ordenador Y os preguntaréis hermanos La pregunta clave ¿Qué necesito para poder jugar? Bien aquí viene lo bueno Hay dos ediciones La Founders Edition Y luego está la Premiere Edition Que te viene con el mando El Chromecast Ultra Para poderlo conectar a la pantalla Y jugar desde la pantalla Y tres meses de Stadia Pro Stadia Pro básicamente es como una suscripción Que te permite jugar en resolución 4K HDR Sonido envolvente 5.1 en televisor Y te viene con el Destiny 2 Eh edición coleccionista con todos los DLCs Y más juegos que poco a poco irán añadiendo Y sobre todo Descuentitos ricos para Para juegos que queráis Aquí abajo en la descripción Ahí os pondré la página por si queréis Más información sobre el tema Y ya está No necesitas nada más No necesitas ni un aparato así Ni un aparato así Ni un aparato así Ni un aparato así Ni un ordenador súper potente Ni nada Ya está Solo necesitas una conexión a internet Vale compañeros Estamos en el PC ahora Y como podéis ver Estamos directamente en el juego LOL tío Pensaba que no iría a funcionar nunca eh Pero como podéis ver Estamos en el juego Y literalmente en el comedor Me imagino que también se estará viendo Porque lo tengo conectado O sea Hay que desconectarlo lógicamente Pero yo lo estoy haciendo un poco En plan así A lo bruto ¿no? Te lo juro que no pensaba que funcionaría eh A ver Si disparamos y todo Mira se va fluidísimo tío Y en el ordenador De hecho creo que en el ordenador Va incluso más fluido que en la tele eh O sea Y mira que va fluido ya en el otro lado eh Bueno en resumen compañeros Ya habéis visto lo que es Stadia Eh Solo con una suscripción de 9 Eh Con 99 euros al mes Podéis tener Un pedazo de ordenador Increíble Ya no tenéis Ya no tenéis excusa Si tenéis buena conexión Ya no tenéis excusa Para poder jugar a juegos en 4K a 60 frames La verdad compañeros Ya podéis jugar a los juegos que Hay en la plataforma lógicamente Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un poco diferente A lo que suelo subir normalmente Pero me parecía guay enseñar esta tecnología Y además me han regalado el pack Funtersys este Que la verdad es que Oye ni tan mal eh tío Hola compañeros Espero que os haya gustado Un montón de más del vídeo de hoy Si os ha gustado y queréis más Dadle un super like No os olvidéis de suscribiros al canal Dadle a la campanita para estar notificado Todo lo que sube Nada más que deciros un pesado Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós No os ha gustado el vídeo de la campanita para estar notificado